Estamos a un minuto de la medianoche. Damas y caballeros, compañeros de fiesta. Están todos listos. ¡Preparen sus tragos! ¡Estamos a instantes del año nuevo! ¡Estamos a 20 segundos del 2020! ¡Llegó el momento de la cuenta regresiva! ¡Feliz año nuevo! ¡Llegó Navidad! ¡Con sabor! ¡Estúbaro! ¡Otra vez! ¡ eating! ¡Allí llegaron dos días alegres de la Navidad! Vamos, todo a celebrar Este día, juntitos en casa Hermano, ay no te me vayas Para que celebremos, juntitos la Pascua Ay, no te vayas ya Para que gocemos esta Navidad Ay, no te vayas ya Quédate y brindemos esta Navidad Quiero sentirme alegre Las noches de los aguinaldos Cantando mi pacer en habla Nos vamos de casa en casa Ay, no te vayas ya Para que gocemos esta Navidad Ay, no te vayas ya Quédate y brindemos esta Navidad En esa Navidad Quédate mucho rojo Regan el vino Sabor Qué vacilo Aquí voy Ahí, no te vayas ya Para que gocemos esta Navidad Ahí, no te vayas ya Quédate y brindemos esta Navidad Muchachos, vámonos pa'l barrio Los viejos, los viejos Los viejos no esperan en casa Como tremendo sacocho El bolito con pino y manzana Ay, no te vayas ya Para que gocemos esta Navidad Ahí, no te vayas ya Quédate y brindemos esta Navidad Ahí, no te vayas ya Para que gocemos esta Navidad Qué brindisita navideña Vivo Tom, the king is back Llega, la perdición Llega, la perdición La propietaria de mis latidos, un manicomio yo necesito, porque dicen que soy loro, con todo mi institución. Haces mi vida en un martirio, ahora me siento bendecido, tengo un amor gigantesco en mi mención. Contigo me siento vivo, algo glorioso y vivo. Soy el hombre más dichoso, feliz, millonario, sin nada en los bolsillos. Un premio Nobel tu ha sido, y el que más preferido, sin envidiar a Picasso, que obra maestra, Dios felicito. ¡Qué maldita soy, eh! ¡Panales! No me cagas atrás, ¿no? Ya era mal, ¿verdad? Ay, amor, he construido una muralla de protección. Compré dos dedos que te cuidan si me estoy. Yo te amo más que a mí mismo, tus enemigos serán los míos, quien te hiera tendrá un lío. Porque dicen que soy loro, y tú dominas mi institución. Haces mi vida en un martirio, ahora me siento bendecido, tengo un amor gigantesco en mi mención. Contigo me siento vivo, algo glorioso y vivo, soy el hombre más dichoso, feliz, millonario, sin nada en los bolsillos. Un premio Nobel tu ha sido, y arte más preferido, sin envidiar a Picasso, que obra maestra, Dios felicito. Más que una canción de amor, mi amor, esta es una ocasión. It's a beautiful moment, baby, donde agradezco que has llegado a mi región. ¡Felicidades! ¡Durísimo! ¡Durísimo! ¡Ay, hombre! ¡Vamos! ¡Felicidades! 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 ¡Muchas gracias! ¡Felicidades! ¡Felicidades! Vamos a gozar Todo el mundo brinca y salta de felicidad Yo trabajo once meses Bajado de nueve a cinco Yo trabajo once meses Bajado de nueve a cinco Pero cuando entra diciembre Me voy pasando domingo Pero cuando entra diciembre Me voy pasando domingo Pasa mano Amo la alegría y prosperidad Y mucha paz Vamos a gozar Rubi Todo el mundo brinca y salta de felicidad Se almohó la gozadera Se almohó la gozadera Y le doy gracias a Dios Y le doy gracias a Dios Por tener mi familia unida Y le doy gracias a Dios Por tener mi familia unida ¡Ay, hombre! ¡Vámonos pa' Jaina! ¡Vámonos, Rubi! ¡Después, cabana! ¡Ah, bueno! ¡Mumbo! Swing Mamá, que voy esta Navidad Quiero llegar de sorpresa antes que pongan la mesa Desaparece, desapara bailar, desapara gozar Que llegó la Navidad, desaparece Desapara bailar, desapara gozar Que llegó la Navidad Fiesta con artificiales, lecho gasa o incelera Para mí no hay Navidad si estoy lejos de mi tierra Quiero encontrar a papá y abrazar a mis hermanos Juntarme con mis amigos para estrecharle la mano Desaparece, desapara bailar, desapara gozar Que llegó la Navidad Desaparece, desapara bailar, desapara gozar Que llegó la Navidad El mismo tipo, el tipo ¡Callivero! ¡Callivero! Que alegría tan inmensa siento al volver a mi tierra A la que me vio nacer, a la tierra que me espera Aquí tengo mi familia, mi costumbre, mi rincón Aquí tengo mi bandera y mi traguito de ron En los campos y en los pueblos es la misma tradición La que te alegra a su fiesta con cerveza, vino y ron Que no sé qué del sancocho ni el rabito del lechón Que me den una manzana y un pedazo de tu ron Desaparece, desapara bailar, desapara gozar Que llegó la Navidad Desaparece, desapara bailar, desapara gozar Que llegó la Navidad Navidad, tiempo de celebrar el nacimiento del verbo La conmemoración, la manifestación De aquel niño divino, del todopoderoso creador Esta Navidad es a nacer candela Esta Navidad es a nacer candela Vamos a hacer un party, esta noche buena Vamos a hacer un party, esta noche buena Esta noche buena, vamos a hacer un party Esta noche buena, vamos a hacer un party Oye muchachita, qué cosa más buena Oye muchachita, qué cosa más buena Vamos a hacer un party, esta noche buena Vamos a hacer un party, esta noche buena Esta noche buena, vamos a hacer un party Esta noche buena, vamos a hacer un party Te invito mi hermano a votar la pena Te invito mi hermano a votar la pena Vamos en un party esta noche buena Vamos en un party esta noche buena Vamos en un party esta noche buena Vamos en un party Y en la discoteca tengo una verbena En la discoteca tengo una verbena Vamos en un party esta noche buena Vamos en un party esta noche buena Que siga la fiesta Vamos en un party esta noche buena Vamos en un party Que lindo A beber con Juan en Navidad Yo le dije a Juan que me mandé un chiva Yo le dije a Juan que me mandé un chiva Que yo voy pa' allá con unas amigas Juan me contestó, trae el acordeón Esta buena vida, vamos a hacer un viento A beber con Juan en Navidad A beber con Juan ahí en Navidad Yo soy alguien que me dijo más A beber con Juan Las meretas no quieren pasar en Navidad Si me preguntan pa' dónde vas tú A beber con Juan Todo el mundo tiene goza A beber con Navidad A ver ese lechón pa' cada reglado Vamos a gozar, Navidad se asoma Vamos a gozar, Navidad se asoma Todos mis amigos que beban y coman Si un día te ofendí, hoy tú me perdonas Llego Navidad y me siento bien Llego Navidad y me siento bien Y puedo celebrar y gozar también Por eso esta noche vamos a amanecer A beber con Juan en Navidad A beber con Juan ahí en Navidad A beber con Juan ahí en Navidad Bono Navidad ¡No! 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 ¡Ah! ¡No! 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 La vida es para mi gente, la vida es para la calle La vida es para mi gente, la vida es para la calle Y ya vienen llegando, la gente de los países Yo los veo contentos, y yo los veo muy felices La vida es para mi gente, la vida es para la calle La vida es para mi gente, la vida es para la calle Hay una vida es alegría, una vida es para gozarla Olvidemos las penas, y vamos a disfrutarla con lo que sea La vida es para mi gente, la vida es para la calle La vida es para mi gente, la vida es para la calle ¡Vamos, swing! ¿Qué me trajiste? Ya llegó la Navidad, todo el mundo va a cantar Todo el mundo va a reír, todo el mundo va a gozar Ya llegó la Navidad, todo el mundo va a cantar Todo el mundo va a reír, todo el mundo va a gozar Quien quiera bailar, que baile Quien quiera llorar, que llore Quien quiera reír, que ría Quien quiera bailar, que baile Yo quiero bailar, en la Navidad Con tu cubito, hasta amanecer Quien quiera bailar, que baile Quien quiera reír, que ría Quien quiera beber, que beba Quien quiera gozar, que goce Quien quiera llorar, que llore Quien quiera llorar, que llore Quien quiera reír, que ría Quien quiera bailar, que baile Quien quiera gozar, que goce Quien quiera gozar, que goce En la Navidad, yeah Felicidades para todo el mundo Tu cubito, acabando como juego, brother Felicidades Felicidades Es la mezcla Lígido Toma Toma Toma, toma Toma, toma, toma En la Navidad Bailando Y gozando Pero con tu cubito Felicidades Ya llegó la Navidad Todo el mundo va a cantar Todo el mundo va a reír Todo el mundo va a gozar Ya llegó la Navidad Todo el mundo va a cantar Todo el mundo va a reír Todo el mundo va a gozar Quien quiera llorar, que llore Quien quiera cantar, que cante Quien quiera reír, que ría Quien quiera bailar, que baile Quien quiera cantar, que cante Quien quiera llorar, que llore Quien quiera reír, quien quiera bailar En la Navidad me siento feliz Con mis amigos cantándole aquí A toda mi gente felicidades En la Navidad yo estoy feliz Felicidades pa' todo el mundo compadre Echa pa' allá, nítido Randy, nítido Los 24 pa' ella, 25 pa' ella, 26 pa' ella 27 pa' ella, 28 pa' ella Los 30 pa' ella, los 31 La botella, yo te la brindo Porque tengo el doble Y tú ligas y tú, pay, pay, si esto tengo content Y por la visión a la casa ya pasó Oye, son los compañeros de por vida Los 24 son pa' la punta y la comida Los 25 una buena bien Con la familia tranquila, viento son más 100 24 de desacato La cena yo la caliento 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 T-ta-ta-topa T-ta-topa, estoy pegado T-ta-ta-topa, estoy pegado Yo me pegué de un arbolito, yo me pegué de un aguinaldo, yo me pegué de todos los viajeros y toda la gente que estaba cenando. El cerdo subió, la mansera subió, la pera subió, la uva subió, la pelera subió, el bollo subió, todo subió. Entonces, ¿qué hago yo? ¿Cómo voy? ¿Qué hago? Me mato a las arandelas. Voy pa' Venezuela, voy pa' Venezuela. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Córtame. Piqui lao, piqui lao, piqui lao, piqui lao, fiesta, fiesta, piqui lao, piqui lao, piqui lao, fiesta, fiesta. La chamaquita de almillaro, duré un año esperando el doble pa' que me lo den. Desde que lo depositen, me voy a poner bien. Con una pinta dura de la de tres por cien. La tienen los vecinos y la de mami también. Voy, 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 voy. Ay, están cenando y estrenando, están bebiendo, están gozando y ese uno me está matando. ¿A qué será lo que le están dando? A la carondela, to' buco wiki, pa' pompeo dati, te busco wiki. La to' brontilla, me come to be, la pompeo me te puso bling. A la zarandela, diciembre chuki, bajé pa' el barrio y manguedo wiki. Y la tía mía me frenó en tu bici, dio dos tragos y se puso rulín. Oye lo que él dijo, Topo Boy. A la zarandela, a la zarandela, a la zarandela, yo soy Topo Boy. A la zarandela, a la zarandela, a la zarandela, yo soy Topo Boy. Mami, si, si tú supieras que en estas navidades se hace lo que tú quieras. Yo to' lo pago, mami, si, si tú supieras que en estas navidades se hace lo que tú quieras. Yo tengo los bolsillos, pomposo, peligroso, la zarandela contigo me la gozo. 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 Mami. A ti veo lo desértico. Del barrio soy y del barrio vengo. Me siento bien con lo poco que tengo. Lo que yo tengo, gracias a Dios, lo tengo. Y no me canso, yo no me detengo. Me critican porque vivo bien. Hablan de mí porque como muy bien. Porque mi familia está bien. Y yo me veo bien también. Me critican porque vivo bien. Hablan de mí porque como muy bien. Porque mi familia está bien. Y yo me veo bien también. Hoy yo no duermo en mi casa. Pero amanezco trancao Donde ya he buscado Ella por pila Y ayer estoy desacatado Hoy ya no duermo en mi casa Pero amanezco trancao Donde ya he buscado Ella por pila Y ayer estoy desacatado Hoy se va a beber Vamos a amanecer Hoy se va a beber Vamos a amanecer Hasta que me dejen borrano Hoy yo no duermo en mi casa Yo duermo en la guerra Donde ya coca y botella Y muchas mujeres buenas Donde se sube y se baja Donde el coquito se mata Dándote maña por caca Donde el indio pelea por tu rata Y ayer se sube y se baja la puerta Cabaña, cabaña Donde amanece y tú no te das cuenta Cabaña, cabaña Hoy yo no duermo en mi casa Hoy yo no duermo en mi casa Pero amanezco trancao Donde ya he buscado Ella por pila Y ayer estoy desacatado Hoy yo no duermo en mi casa Pero amanezco trancao Pero amanezco trancao Donde ya he buscado Ella por pila Y ayer estoy desacatado Hoy se va a beber Vamos a amanecer Hoy se va a beber Vamos a amanecer Hasta que me laquen borracho Donde hay mujeres se vacila Le brindamos un trago de tequila Lo cual no lo tengo en la mochila Y romo y romo y bañe por pila Bébete un trago a la rock Rock Hasta que te ponga loca Déjate llevar por la noche y dale Y ahorita te toca Pante sube y se baja la puerta Cabaña, cabaña Donde amanece y tú no te das cuenta Cabaña, cabaña Hoy yo no duermo en mi casa Pero amanezco trancao Donde ya he buscado Ella por pila Y ayer estoy desacatado Hoy yo no duermo en mi casa Pero amanezco trancao Donde ya he buscado Ella por pila Y ayer estoy desacatado Hoy se va a beber Vamos a amanecer Hoy se va a beber Hoy se va a beber Vamos a amanecer Hasta que me llegue por la noche ¡Feliz Año Nuevo!